Música Soy Julián González, tengo 14 años y voy a la escuela. Hay tantos deportes, ¿por qué elegiste el básquet? Porque me gustaba y... por eso nada más, a los 10 creo, a los 10 años. A los 10 años. ¿Y te sentís que ahora sabés mucho más que antes? Sí. ¿Y formás parte de un equipo que va a una final? Sí, gracias a los chicos de Venezuela que vinieron y bueno, mejoró más el club. Ah, vos pensás, vos sentís que eso hizo mejorar el equipo. Ajá. Bueno, ¿y vos cómo te sentís desde el punto de vista deportista? Bien, porque ganamos muchos partidos, por eso. ¿Sí? Ajá. ¿Y cuántos perdieron? Ninguno. ¡Eh! Son invictos en la categoría. ¿Qué categoría es? U17. Muy bien. ¿Y cuándo juegan la semifinal, tengo entendido? El domingo. El domingo. ¿Y ya sabés el resultado? Sí, vamos a ganar. Muy bien. ¿Y después vamos a la final? Sí. Y también nos vamos a ganar. ¿Y si nos ganan? No importa porque ya llegamos hasta acá. Muy bien, la felicito. Eso es todo. Ya nos vamos a ver. Éxitos, ¿eh? Gracias.